Si fuésemos andando hasta allí. La ejecutación provincial. Sí, pues a todo. El problema fundamental, aparte de los daños a cultivos, el problema fundamental es el del abastecimiento de agua. Una tubería de fibrocemento muy vieja que estaba dando muchos problemas ya y que se ha quedado inservible. Es una tubería larga de 8 o 9 kilómetros y, como digo, es el abastecimiento de agua corriente tanto para Boca como para lo que no es Boca. En este sentido, la urgencia que es el agua de Boca, porque hasta hay un pozo cercano, pero hay que ver en qué situación se encuentra el agua y los análisis, por lo visto, no pueden estar antes de 10 o 15 días. 15 días más que 10. Entonces, mientras tanto, se tienen que abastecer con cisternas. Parece ser que debido a la población actual, con cisternas se puede aguantar ese tiempo razonablemente. Ahora bien, hay que buscar una solución, como es lógico, estable y permanente. Y la solución es la nueva tubería. La situación de máxima emergencia, que creemos que es Valjunkera, y es el suministro de agua potable al municipio, puesto que sin ella no podemos tener una buena calidad de vida. Y esto hay que tejerlo de alguna manera. Bien sea ahora inicialmente de una manera provisional, pero a la larga hay que hacer una buena inversión. Y la buena inversión, como ha dicho el consejero, es una canalización completamente nueva y en condiciones. La nueva tubería, hemos estado hablando con los técnicos del instituto, y el proyecto y la realización puede llevar no menos de dos meses. Entonces, la situación es la siguiente. Si los análisis de 15 días dan que ese pozo puede funcionar, ese pozo puede funcionar para agua de boca a partir de ese momento. Y mientras tanto, hacer la tubería. Y si no, pues habría que continuar con cisternas hasta que esté la tubería. Y con respecto a la tubería, se están haciendo apresuradamente los cálculos. Yo tengo intención de presentar esos cálculos y ese estudio el próximo martes en el Consejo de Gobierno. Parece ser que puede ser toda la tubería, que por otra parte está muy vieja ya en algunas partes, del orden del millón de euros más o menos. No lo puedo decir con precisión, pero de ese orden de magnitud. Ese estudio, cuando tenga, lo presentaría el Consejo de Gobierno. Y ahora vamos a ver en situ la situación. Pero vamos, este es el análisis que hemos hecho. El alcalde también ha hecho el planteamiento para que pueda haber agua de boca a los vecinos, que es lo más urgente que hay, claro. Gracias.